hola qué tal muy buenas tardes a todos y todas bienvenidos a este vídeo sobre implementación de la estrategia este es el módulo más largo de todo el curso y la verdad es que vamos a ver muchas cosas entonces para llegar a este punto yo ya estoy asumiendo que ustedes tienen instalado docker git y también mysql o al menos mysql workbench u otro tipo de explorador de bases de datos no entonces quiero hablar un poco sobre la implementación de la estrategia y lo que vamos a revisar en este módulo lo primero para implementar esta estrategia vamos a tener que tener instalado pues todo el laboratorio en este módulo vamos a ver cómo hacer uso de apache airflow a través de docker una imagen pública y la idea de este módulo pues es propiamente organizar nuestro código para que todo lo que hemos visto en los demás módulos pues sea útil en este entonces vamos a agregar también o más bien lo nuevo que vamos a agregar en este módulo va a ser la interacción con las apis de los exchanges entonces como tal vamos a utilizar docker para implementar todo el flujo de nuestra estrategia vamos a utilizar mysql para almacenar los datos relevantes de nuestra estrategia es decir para guardar las órdenes que hemos ejecutado y ciertos datos los cuales nos van a permitir un análisis adecuado en este módulo como tal vamos a utilizar vscode y también bueno vamos a estar probando a través de otras herramientas como puede ser postman spider etcétera vamos a hacer uso de varios elementos entonces cualquier duda que tengan por favor déjenla en discord sobre todo las dudas técnicas de cómo instalar o si se atoran en algún paso para instalar el laboratorio por favor háganmelo saber dentro de discord para pues darles la atención adecuada ok entonces primero quiero hablar sobre apache airflow como tal ya hay un vídeo de youtube que realice donde hablo sobre apache airflow y como tal lo voy a resumir brevemente apache airflow es una plataforma de gestión de trabajo es decir nos va a permitir hacer flujos de trabajo dentro de una plataforma la cual tiene como parámetros una secuencia de tiempo esta secuencia de tiempo quiere decir que cada x o y tiempo se va a ejecutar una acción esa acción es un código por lo tanto cada 5 minutos cada 30 minutos vamos a leer los datos del exchange vamos a validar si es un punto de compra o de venta y vamos a efectuar una transacción o no entonces quiero que lo sigan pensando de esa forma al final es un código es algo algorítmico entonces todo aquello que es algorítmico sin una secuencia de pasos entonces de tal forma apache airflow lo realiza a través de una interfaz gráfica la programación o bueno podemos entender también apache airflow para aquellos que estén un poquito más familiarizados con el desarrollo de software son como tareas cron cron al final es un un programa en el sistema operativo para ejecutar funciones programadas en windows lo podemos ver como windows scheduler pero en sistemas linux o sistemas operativos se llaman cron entonces prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo como segundo tema y ahorita solamente lo estoy comentando y apoyándome de esta presentación vamos a ver lo que es un DAG un DAG es un Directed Acyclic Graph es la forma o el orden en el cual se van a ejecutar nuestros algoritmos en este caso nosotros vamos a meter todo dentro de un DAG porque porque nuestra estrategia va a estar digamos en un monolito va a estar dentro de un solo bloque de código o dentro de una función entonces esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando y voy a cambiar de pantalla entonces quiero mostrarle mostrarles un poco pues la página oficial de apache airflow es esta airflow apache este software me parece que fue desarrollado por airbnb y después lo hizo público y pues lo podemos utilizar para este módulo pues ya cuento con que tengan instalado git si no lo tienen en los módulos anteriores en el primer módulo en el set de laboratorio puse un vídeo donde ustedes lo van a poder instalar también estoy contando con que tengan en este caso docker instalado entonces yo por ejemplo en mi máquina como pueden ver aquí tengo ya instalado docker lo tengo que actualizar precisamente pero no lo voy a hacer ahora porque pues bueno estoy grabando el vídeo y voy a reiniciar la máquina silado entonces una vez habiendo dicho eso vamos a consultar esta página esta página se llama github es para bueno es el lugar donde pues todos los programadores guardan o almacenan su código y en este caso nosotros vamos a utilizar este repositorio el usuario se llama poco y su repositorio se llama docker airflow entonces esta persona ya realizó el trabajo de hacer una imagen bastante bastante buena de docker donde podemos utilizar el docker a través de redis redis es un caché que nos permite hacer que use y nos permite en este caso pues escalar a través de clusters pero nosotros no lo vamos a utilizar vamos a hacerlo muy sencillo entonces para esto yo ya estoy contando con que tengan su cuenta en github y nuevamente si tienen alguna duda la pueden dejar ahí en discord y con mucho gusto los ayudaré entonces que es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer bueno en este caso yo me voy a ir a los documentos trading algorítmico código voy a crear una nueva carpeta esta carpeta se va a llamar trading bot piper ok dentro de esta carpeta lo que yo quiero hacer es si ustedes tienen instalado lo que van a poder hacer es eh prácticamente lo siguiente se van a ir a su carpeta le van a dar clic derecho van a abrir una ventana bash y van a copiar esto le van a dar git clon espacio eh se copian este link lo pegan y le dan clic y van a descargar el repositorio entonces vamos a hacerlo de esa forma la otra forma la que lo pueden hacer es dándole aquí en code y lo descargan como archivo zip al final esto lo que esta haciendo vamos a ver un poco esto lo que hizo por ejemplo es que descargó la imagen docker airflow yo lo que quiero hacer es control a para seleccionar todo control c y me voy a la parte de afuera y control b entonces aquí tengo esta carpeta docker airflow que no me sirve y también tengo este punto github que tampoco me sirve y lo voy a borrar eh aquí como vemos esta es la estructura voy a hacer esto más grande de eh la imagen de apache airflow entonces como ven es prácticamente la misma los mismos archivos que tenemos aquí en github y bueno si tienen alguna duda nuevamente en discord voy a ir un poco rápido y bueno aquí tenemos dos eh docker compose entonces en docker bueno vamos a recordar que es lo que es un sistema un software el cual nos permite hacer contenedores un contenedor es como una maquina virtual y digo es como porque realmente es más que una maquina virtual y lo que nos permite es a través de ciertas instrucciones pues nosotros ir generando eh pues cierta arquitectura de software entonces eh voy a abrir una nueva pestaña de ES code eh listo aquí tengo ya mi pestaña de ES code le voy a poner en abrir folder y me voy a ir nuevamente a mis documentos curso de trading anacolítmico y código tradingbot piper ok entonces como ven eh aquí ya tengo todos los archivos ¿no? entonces por ejemplo este de license pues no me sirve pero bueno vamos a dejarlo readme es prácticamente lo que estamos viendo en esta parte de aquí este es el archivo readme y bueno eso lo podemos modificar a gusto y al final de este módulo lo vamos a modificar para que queden aquí las instrucciones entonces eh bueno que es lo siguiente que tenemos que hacer pues bueno vamos a revisar un poco como esta esto ¿no? tenemos dos archivos el primer archivo es un archivo Docker Compose este archivo Docker Compose eh de hecho son dos uno es el Celery Executor y el otro es el Local Executor vamos a borrar el Celery Executor ¿por qué? porque eh nosotros lo vamos a realizar dentro de una máquina virtual por lo tanto no vamos a necesitar eh clúster ni nada por lo tanto este archivo no nos sirve entonces vamos a revisar este de Local Executor como tal eh Docker tiene un hermano o un primo vamos a llamarlo así el cual se llama Docker Compose y Docker Compose lo que hace es que al final va a estar eh pues utilizando eh varios archivos ¿no? en este caso vas a levantar dos servicios tu primer servicio es Postgres el segundo servicio es Web Server el primer servicio es Postgres te dice ok de la imagen que se llama Postgres nueve punto típico vas a descargar esa imagen esta imagen como tal la pueden ver como un conjunto de código el cual va a emular una base de datos Postgres después vas a setear tus variables de ambiente aquí vemos que estos son los accesos de la base de ambiente eh regulares luego aquí te dice a ver como lo quieres loggear con estas opciones después tu segundo servicio va a ser el Web Server aquí la imagen eh es esta poquel Docker Airflow 1.9 eh restart always de que depende depende del servicio anterior que se llama Postgres el environment tus variables de ambiente van a ser estas como lo vas a loggear los volúmenes los volúmenes son eh en este caso eh 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 donde almacenas el código ¿no? entonces por ejemplo esto te dice la carpeta punto DAX es decir esta carpeta dentro de la máquina virtual se va a llamar así o la vas a encontrar en esa ubicación vas a exponer el puerto 8080 porque al final este es un servicio web recordemos que Apache Airflow pues es un servicio que está desarrollado en Python me parece que utiliza Flask y bueno ya lo vamos a ver entonces cuando tengamos esto pues bueno esto realmente nos va a ayudar a levantar nuestro ambiente sin embargo aquí tenemos otra imagen esta imagen se llama Dockerfile el Dockerfile es como el archivo básico de Docker en el cual pues tienes todas las instrucciones para crear tu ambiente entonces tú dices importa Python 3.7 la versión es Lean Buster ¿no? Label es quien es el que mantiene esta imagen pues es Pockel porque pues obviamente lo hicimos ¿no? el autor es Matthew Pockel te dice variables de ambientes son estas argumentos de Airflow son estos y todos estos pasos por ejemplo el run es cuando tú estás en una máquina Linux pues bueno vas a hacer todo esto entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? eh bueno aquí eh hay dos cosas que tenemos que hacer uno tenemos que agregar un ya sea que agreguemos comandos aquí por ejemplo si nosotros queremos instalar otras librerías las podemos instalar directamente aquí o bien podemos crear un archivo que se llame readme y decirle ok tu este este archivo Dockerfile instala esto entonces vamos a modificar un poco nuestro archivo de local executor entonces en vez de que jale la imagen vamos a cambiarlo y vamos a ponerle build esto quiere decir que en vez de que tú jales la imagen de Docker Hub y creo que eso me falta explicarlo vamos a regresar un poco este es GitHub y GitHub es un lugar donde encuentras diferentes códigos y todo esto organizado en repositorios en Docker sucede lo mismo pero sin embargo el lugar se llama Docker Hub entonces cuando te metes a Docker Hub aquí puedes encontrar diferentes imágenes las imágenes como tal son pasos a seguir para generar un una aplicación web o un servicio web entonces por ejemplo vamos a buscar este Python entonces como vemos aquí está la imagen oficial de Python vemos que existen diferentes imágenes dependiendo pues lo que tú quieras está la 3.10 Buster bla 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 nosotros estamos utilizando la 3.7 Slim Buster por aquí debe estar entonces aquí vemos el Dockerfile entonces cuando nosotros utilizamos nuestro código la parte de imagen o sea por ejemplo aquí nosotros estamos heredando todo este código ok entonces veanlo como una referencia nada más no entonces a ver un segundo dejen regreso a la carpeta ok vamos a ponerle build vamos a ponerle punto entonces que va a pasar en vez de que jale la imagen de internet va a construir la imagen que tenemos aquí ok entonces tenemos esta imagen y que le vamos a pasar ok aquí nos falta algo muy importante y es instalar nuestras dependencias entonces para instalar nuestras dependencias vamos a ponerle run pip3 porque estamos utilizando Python 3 y aquí como ven ok no vamos a llamarlo pip pip luego le vamos a poner este install r requirements .txt ok aquí lo que le estamos agregando le estamos diciendo ok imagen de Docker instala el archivo requirements.txt la pregunta es donde este es archivo requirements.txt no? entonces vamos a poner el archivo copy este require vamos a poner copy este requirements.txt y lo vamos a copiar a requirements.txt ok entonces bueno ya le estamos diciendo copia el archivo requirements.txt después instala todas esas dependencias entonces vamos a crear un nuevo archivo el cual se llama requirements.txt ok entonces aquí que vamos a instalar pandas vamos a instalar también Bybit vamos a instalar que otra cosa tenemos que instalar mmm pandas Bybit y bueno nada más con esto entonces una vez teniendo esto vamos a salvar nuestro archivo Dockerfile vamos a salvar nuestro Docker Compose y ahora vamos a probarlo entonces como ejecutamos o como hacemos uso de este archivo Docker Compose pues bueno si estás en Windows y ya tienes instalado Docker lo que vas a hacer o lo que debes hacer vas a buscar tu shell en este caso estoy en Command Prompt y primero vas a escribir Docker y le vas a dar version entonces si esto te genera algún código pues maravilloso tienes instalado Docker entonces también lo puedes hacer desde tu consola de Git por ejemplo si aquí le pones Docker y vamos a repetir lo mismo version ok como vemos podemos utilizar Docker desde ambas consolas ok incluso si abrimos por ejemplo una terminal desde aquí en New Terminal y le ponemos Docker version aquí tenemos la versión ok entonces lo puedes manejar desde diferentes consolas no hay problema al final la consola solamente nos va a servir para interactuar con esto y que es lo que vamos a hacer vamos a hacer esto Docker guión bajo compose vamos a seleccionar el archivo en este caso vamos a poner guión F para file vamos a poner Docker Compose Local Executor y vamos a ponerle build entonces build es para que construya la imagen entonces aquí como ven está descargando la parte del servicio de Postgres dice Postgres utiliza una imagen y pum esa imagen la descarga de internet entonces no la construye después dice building web server y web server como tal este parámetro build. lo que está haciendo es que dice ok construye la imagen que está en el archivo o más bien o en si en tu carpeta pues no sé cómo explicarlo que está en la misma dirección ¿no? si tú estás ejecutando este código en esta carpeta pues construye la imagen o el archivo que se llama Dockerfile que está en esta carpeta y aquí lo que está haciendo es que por ejemplo aquí está descargando la parte de Python 3.7 Slim Buster que es precisamente esta que está aquí y al final va a ejecutar todos estos pasos para construir la imagen entonces nosotros le agregamos estos dos al final y vamos a ver cómo se instalan al final esto entonces este proceso va a durar un poquito voy a dejar el video continuar para que vean cómo sucede y nuevamente les repito la idea como de este tutorial o de prácticamente este curso es que ustedes sigan pues los pasos o sea lo que estoy haciendo y cualquier duda pues ya la manifiesten en Discord entonces Docker es realmente una aplicación que se usa mucho en desarrollo web porque lo que permite es precisamente que todo tu equipo de desarrollo utilice el mismo ambiente porque siempre va a haber temas donde una persona instala una versión diferente de librería o hace otro tipo de cosas entonces eso siempre es muy malo porque pues uno nunca sabe las versiones que está utilizando la otra persona entonces cuando estás trabajando ya en equipo pues es una muy buena práctica tener tu ambiente en una imagen de Docker también Docker se utiliza mucho cuando estás haciendo sistemas pues ya de software un poquito más avanzados entonces utilizas algo que se llama Kubernetes Kubernetes es una aplicación en la cual tú puedes poner varias imágenes de Docker y al final construyes algo que se llama microservicios entonces por ejemplo en esta imagen de Docker Compose nosotros tenemos dos servicios el servicio de base de datos y el servicio web entonces prácticamente ahorita estamos construyendo estas dos imágenes y si me voy a mi consola de Docker que en este caso estoy en Windows estoy utilizando Docker App aquí tengo una imagen de Docker y ahorita que se termine de construir esta de acá pues vamos a ver como ya tenemos otra imagen ahí ¿no? entonces ahorita va a tardar un poquito bueno está tardando un poco porque pues yo creo que mi internet está lento y está tardando en descargar las imágenes ya vemos que lleva 168 segundos pero vamos a esperar la idea de esto es que ustedes vean cómo se hace todo y cualquier duda pues ya me la comentan entonces ahondando un poquito más en Docker tenemos dos grandes partes Docker normal que son los archivos que siempre siempre se deben de llamar Dockerfile y empiezan con mayúscula eso es un estándar y Docker Compose es la parte que te permite pues combinar imágenes crear networks o sea ya es un poquito más avanzado pero vaya esto está ya Plain Vanilla este persona Matthew Matthew ¿cómo se llama? Matthew Pockel Roy Seale hizo esta imagen por nosotros y nosotros simplemente la vamos a utilizar entonces vamos a explorar un poquito más la el cómo está esta parte de Docker entonces tenemos aquí tres carpetas la carpeta de script es para el entry point el entry point es cómo va a acceder la imagen de Docker en este caso a nuestro servicio vamos a tener la parte de configuraciones que son las configuraciones de Apache Airflow y esta es la carpeta más importante la de DAX aquí nosotros vamos a depositar todo nuestro código ¿por qué? porque al final recordemos que la ejecución del código pues va a estar contenida dentro de un DAX entonces bueno esas son las tres carpetas más importantes y vamos a regresar a VS Code entonces vamos a ver la carpeta de DAX y aquí trae un archivo que se llama tuto esta parte es como de tutorial entonces si se dan cuenta nosotros aquí tenemos código Python y ¿qué es lo que está pasando? dice a ver de Airflow importa DAX de Airflow operators o sea un operador es prácticamente aquello lo cual nos va a servir para ejecutar un pedazo de código en este caso pues están importando el bash operator bash es como la consola de Windows es una consola prácticamente y después importa librerías de Python después aquí detiene un diccionario en el cual son argumentos de default ¿no? ¿quién es el dueño de este DAX? ¿cuál es el correo de la persona de este DAX? ¿cuándo inicia este DAX? y cuando digo DAX ¿cuándo inicia esta secuencia de código? y algo muy importante que tenemos acá abajo es cuántos retries le vas a dar nosotros en este caso le vamos a dar retries 0 ¿no? es decir que si falló nuestro código pues falló y ya no pasa nada en la siguiente iteración vemos si podemos ejecutar una orden ¿qué más hay? está queue, pool, priority y end date esto pues bueno lo vamos a ignorar y ya lo iremos viendo cuando vayamos metiendo código dentro de nuestros DAX entonces ¿cómo le hacemos para definir un DAX? pues recuerden que importamos DAX entonces este es prácticamente una clase un objeto le vamos a pasar un nombre el nombre se llama tutorial le vamos a pasar nuestros argumentos que son como estos comandos y le vamos a pasar el schedule interval el schedule interval es muy importante es decir cada cuando se va a ejecutar nuestro código como tal aquí el time del test 1 pero aquí nosotros le podemos poner comandos de cron y cuando digo comandos de cron voy a regresar un poquito a mi pantalla entonces vamos a buscar cron job entonces si nosotros queremos ejecutar un trabajo cada 5 minutos tendríamos que escribir esto esta es la definición de ejecutar algo cada 5 minutos o al minuto 5 cada 5 minutos prácticamente nosotros lo podemos poner dentro de este parámetro schedule interval quiere decir cada cuando lo vas a ejecutar y después ya que tienes tu DAX definido le dices ok estas que son T1 T2 son las tareas entonces task1 tienes un bash operator como se llama este operador que comando pone y a que DAX está asociado entonces nosotros esto lo vamos a cambiar cuando ya empecemos a utilizar el operador de python el operador de python como tal nos va a dejar ejecutar un código de python cada cierto tiempo entonces nuevamente este es el tutorial y eso lo vamos a ver un poquito más adelante solamente quiero cerrar el video cuando ya tengamos el servicio de docker levantado y veamos cómo está funcionando entonces bueno vamos a esperar un poco más ahorita está en la parte de instalar estas librerías que prácticamente en la imagen de docker está en estos pasitos de aquí y bueno que más les puedo decir sobre docker y Apache Airflow pues realmente Apache Airflow se utiliza para crear como pipelines de datos es decir cuando quieres crear transformaciones de datos o quieres hacer algo más relacionado a la ingeniería de datos se utiliza mucho esta herramienta y bueno al final un poquito de docker docker como tal es una serie de instrucciones la cual nos va a permitir desarrollar un ambiente y pues bueno tiene varios comandos from es para heredar una imagen label es quien lo mantiene f es para definir variables de ambiente arc también es para definir variables de ambiente ron emula una consola y le tienes que pasar las instrucciones entonces no sé si ustedes recuerdan que para instalar una librería en python uno le pone pip install dentro de la consola prácticamente ron pues está haciendo esto y este doble ampersand es para pues hace este comando luego hace este y es como para ir delegando los comandos de manera secuencial copy lo que hace es que va a copiar dentro del ambiente local al ambiente emulado esta es la dirección del ambiente local esta es la dirección del ambiente emulado como se dan cuenta que estoy utilizando una llave esta llave es porque hace referencia a una variable esta variable la tenemos definida acá arriba entonces así es como en un ambiente linux entonces tú haces referencia a una variable de entorno le pones el símbolo de dólares después este run es para cambiar el ownership de la carpeta Airflow esto de cambiar el ownership es porque al final estamos trabajando en un ambiente linux emulado entonces esto es para que nos de los permisos de ejecución y luego el botón copy nuevamente es para copiar este archivo que lo tenemos aquí lo va a copiar acá y luego va a ejecutar esto de aquí ¿no? luego aquí expose va a exponer tres puertos ¿por qué? expose tres puertos el 8080 es donde nosotros vamos a acceder a Apache Airflow el 55000 el 5555 perdón es de la base de datos ¿por qué? porque tenemos por ahí un puerto abierto y este de aquí no sé de qué sea sinceramente después vamos a cambiar el usuario a Airflow vamos a cambiar el Working Directory vamos a seleccionar nuestro Entry Point y el comando con el cual pues bueno vamos a inicializar el servicio entonces yo sé que esto parece muy confuso pero sinceramente si siguen las instrucciones pues no tiene nada de qué preocuparse al final esto nuevamente es para emular un ambiente este es un ambiente pre construido entonces ustedes nada más le tienen que dar Docker Compose F seleccionar el archivo de Local Executor y darle Build y van a construir la imagen cuando ustedes están utilizando Docker nada más tienen que construir una vez la imagen a menos de que hagan modificaciones la deben de volver a construir pero normalmente basta con unas y ya se ponen todas las librerías desde un inicio entonces bueno vamos a seguir esperando realmente creo que mi internet está lento y por eso está tardando bastante en descargar todas estas aplicaciones pero como les comento nada más es una vez porque Docker se va guardando como en pequeños bloques todas estas instrucciones se van grabando en pequeños stacks como pequeños bloques y al final es como ir jugando con un lego uno va construyendo una imagen poniendo instrucciones y las instrucciones se quedan almacenadas en caché no entonces bueno vamos a esperar un poco voy a parar aquí un poco el video y voy a inicializarlo cuando ya está a punto de terminar y bueno una pequeña pausa nos vemos hola que tal nuevamente y bueno ya se ha terminado de descargar la imagen y como vemos vamos a revisarla un poquito al final se tardó bastante bastante tiempo mi internet está lento y al final se ejecutaron todos estos pasos entonces como ven ya todo que está en azul es lo que está hecho entonces que pasaría y esto quiero que quede bastante claro si yo por ejemplo digo híjole me faltó instalar otra librería porque nos faltó instalar otra librería en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a yo por ejemplo voy a sacar spider para que para ver las versiones de librerías que tengo entonces pues no trabajar diferentes versiones porque porque muchos videos los hice utilizando spider entonces quiero tener las mismas versiones no entonces vamos a hacer eso entonces por ejemplo aquí estoy en el código de fibonacci retracement y vamos a poner pip list entonces pip list me va a mostrar todas las aplicaciones que tengo bueno no aplicaciones sino dependencias que tengo entonces en este caso voy a buscar pandas 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 ok 1.2.4 y voy a modificarlo en mi archivo de requirements entonces pandas igual igual 1.2.4 también vamos a ver en bybit aquí la de vuelta instalada bybit bybit 0 bueno 0.2 esa la vamos a dejar abierta entonces cuando tú estás manejando un archivo de requirements txt le debes de poner doble igual y el nombre el número más bien de la versión entonces voy a validar nuevamente que tenga la versión de pandas ok está bien y aquí se me olvidó poner la parte de mysql realmente no me acuerdo cuál es el nombre de la librería de mysql pero pues supongo que ya lo veremos adelante entonces lo voy a guardar entonces aquí pues ya modifique mi imagen entonces van a decir no guillermo ya te tardaste una hora en instalar esto pues no miren muchachos cuando le volvemos a dar en este caso ay este uy creo que aquí ya moví la imagen un poco ay ok ya estamos así enter vamos a darle enter lo que estoy haciendo es estoy volviendo a construir la imagen y como ven ya solamente está entrando a este el ego que modifique o sea toda esta parte pues sigue intacta no modifique nada anterior entonces solamente está construyendo esto nuevo entonces ahorita está descargando esta versión de pandas la 1.2.4 y pues bueno la voy a instalar entonces eso quería que vieran quería que vieran como ya está como esto armado y vamos a esperar un poco espero no se tarde mucho en descargar esta versión de pandas aunque pesa 9 megabytes entonces bueno vamos a seguir esperando y como conclusión de esto o como conclusión de de la parte de docker pues no se espanten realmente docker es algo que se utiliza mucho en desarrollo web y prácticamente en todo el desarrollo cuando estás haciendo aplicaciones mobile lo que sea siempre vas a manejar una imagen de docker porque porque te conviene siempre tener tu ambiente preinstalado sobre todo para cuando lo estás compartiendo con otros desarrolladores pues ya todos tengan el mismo ambiente y pues no cometan algún error porque realmente siempre pasa es muy común y más en ciencia de datos donde se utilizan diferentes librerías y diferentes versiones siempre es un lío mejor todo tenerlo en un docker file ok entonces habiendo dicho eso vamos a seguir esperando aquí se siguen descargando otras librerías estas librerías son prácticamente dependencias de pandas y vamos a esperar un poco entonces en docker compose vamos a tener dos grandes comandos el primer comando es el que ya vimos que es el comando build el segundo comando quiero que vean el fondo de esta parte el final de mi pantalla el segundo comando es docker compose f nuevamente vamos a hacer referencia al file y aquí le vamos a poner up up es para levantar el servicio aquí me he equivocado le tengo que dar un espacio y aquí como ven ya está creando los servicios está diciendo ok como el primer servicio lo construimos el segundo servicio en este caso que es el de postgres pues lo está jalando de una imagen en internet entonces nuevamente lo que está haciendo está descargando todos los datos entonces como estoy seguro que esto va a tardar voy a volver a pausar el video y vamos a regresar cuando se complete pues de descargar esto voy a esperar un poquito a ver si se descarga de manera rápida pero creo que mi internet no ha mejorado entonces bueno recordemos build es para construir una imagen que tenemos definida a través de un docker file y cuando ponemos docker compose up y en este caso se pulea la imagen de postgres es porque esta es una imagen heredada de docker hub nuevamente aquí la diferencia cuando definimos nuestro servicio es image esta la jala de internet y build esta la construye localmente ok entonces como tal esto de aquí este estándar este es un archivo que se llama y ml o yaml yaml es una definición de archivos es como tal construir o seguir una serie de pasos y normalmente se define a través de la indentación la indentación es el espacio que tienes entre comandos o entre líneas entonces este es un archivo yaml el cual define una imagen o un servicio de docker compose que a su vez manda a llamar una imagen que se encuentra en docker hub y construye una imagen local que es este archivo docker file entonces espero haber sido como claro con eso y bueno yo creo que ya no va a tardar un poquito más esto entonces vamos a esperar que otra cosa les puedo decir bueno no se preocupen posiblemente tengan errores en esta parte de aquí porque normalmente cuando modificamos este archivo a veces le damos espacio a veces le damos tabulador y bueno esto nos puede dar problemas también esta versión o la primera línea que dice version 3.7 es la versión de docker compose en la cual es válida esta definición si están trabajando en linux o en mac y no tienen actualizada su versión de docker compose posiblemente les de un error cuando ejecuten los comandos anteriores entonces habiendo mencionado eso no se preocupen es normal depende de las versiones y todo esto pues nos va a generar como bastante bastante lío el hecho de no manejar las mismas versiones o los mismos equipos pero bueno estamos aquí para aprender y nuevamente cualquier duda por favor comentenla en discord estamos aquí para ayudarles y bueno vamos a esperar a que se termine de crear la imagen o el servicio de Airflow y vamos a ver como lo podemos utilizar entonces ya faltan unos 3 megabytes y bueno vamos a esperar entonces ok aquí ya vimos que se creó y prácticamente lo que está haciendo está inicializando el servicio dice ok no se puede utilizar bla 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 muchas conexiones bla 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 uff docker hub error tac 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 data base system is already accepting connections ok entonces aquí bueno vamos a cancelarlo y vamos a darle cuando tienes el archivo o el comando op que es levantar servicios también tienes el comando down que es bajar los servicios ok ya bajamos los servicios vamos a volver a levantarlos a ver si todo va en orden ok parece que no parece que tenemos algún error no va a ser no file directory trading bot executed bla 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 ok aquí tenemos un error en que se basa este error no lo sé no lo sé posiblemente escribí algo mal dentro de la definición del archivo de docker y lo voy a revisar en un segundo y regreso con ustedes ok hola a todos nuevamente bueno pues hice unas modificaciones las modificaciones principales fueron esta parte de aquí le agregué un volumen porque porque en este caso cuando la base de datos pues digamos tenemos un servicio corriendo pues la información no se guarda en ningún lado entonces agregue un volumen que se llama dividata y lo agregue a esta dirección entonces este es como nuestra carpeta digamos como se llama local y este es como se ve reflejada en el servicio después aquí quite la parte de build para que no construya la imagen porque me di cuenta que yo tenía un error entonces pues bueno vamos a importar la última imagen de este de docker hub también aquí agregue una variable entorno que se llama root directory y esto porque normalmente lo vamos a utilizar y agregue también el archivo de requirements txt lo agregue como volumen ¿por qué? porque me di cuenta que justamente la imagen pues ya trae la instalación de los requirements txt ¿no? entonces digamos eso lo modifique y lo demás lo dejé igual ah bueno también agregue esta parte de volumes data ¿para qué? para persistir los datos es decir para que los datos se guarden en local y cada que reiniciemos la base de datos o más bien reiniciemos nuestro servicio pues lo tengamos entonces prácticamente bueno ahorita le estoy parando y si le damos docker compose up bueno va a ejecutar todo eso ta 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 y ahora bien voy a minimizar pantalla y voy a abrir en este caso se llama localhost y aquí recuerden el puerto 8080 8080 hay 8080 que es el que expusimos entonces bada bim bada bam ya tenemos apache air flow corriendo en esta parte de aquí entonces vamos a revisar un poco el DAG no sé si recuerden en bueno en la parte anterior estuve hablando de lo que era el DAG y como lo veíamos en el archivo entonces regresamos a esta parte de DAG y bueno aquí vemos que el archivo este es el archivo que representa un DAG entonces el DAG tiene como nombre tutorial y si volvemos a ver aquí esta tutorial nuevamente si vemos el schedule interval tenemos time delta 1 y aquí vemos que se ejecuta cada día entonces vamos a copiar este cronjob que se ejecuta cada 5 minutos vamos a ponerlo acá aquí vamos a decirle no me interesas y lo vamos a poner como un string entonces teóricamente esto se debe de actualizar badavin badaban este se va a ejecutar cada 5 minutos entonces vamos a revisar este archivo entonces esta es la parte muy bonita de apache air flow tenemos la instancia principal aquí podemos prender o apagar el DAG aquí vamos a poder acceder al DAG y aquí tenemos tenemos varias opciones tenemos la parte de graph view como se ve tenemos una función print que luego tiene estos dos métodos tenemos la función de árbol de como se va visualizando el DAG aquí vamos a poder ver cuando como se duró y aquí vemos el código que ejecuta este DAG entonces vamos a prenderlo y a ver que nos da entonces cuando lo prendemos aquí vamos a ver que los DAGs corriendo aquí esta es la parte super bonita realmente me encanta apache air flow porque podemos tener el historial de las cosas que estamos ejecutando entonces cuando nosotros tengamos un algoritmo pues vamos a poder ver si se ejecutó correctamente etcétera entonces vamos a entrar estas tareas que son tareas exitosas entonces nuevamente si entramos al DAG vamos a ver esto si entramos al código vamos a ver esto vamos a regresar y vamos a acceder directamente desde aquí entonces aquí tenemos varias cosas nos interesa la parte del log ok entonces aquí podemos acceder al log y esto es donde vamos nosotros en nuestro código a imprimir en pantalla pues lo que estamos haciendo entonces prácticamente quiero que se queden con esta idea de necesitamos un schedule necesitamos un DAG aquí lo activamos lo prendemos por ejemplo en este caso si lo borramos y hacemos modificaciones y le decimos si, si, si borra nuestro DAG y volvemos a cargar y lo vuelva a cargar ok entonces prácticamente esta es la parte interesante de Apache Airflow también tiene otras cosillas muchísimo más complejas en administración donde le podemos pasar los XCOMs los XCOMs son como variables de entorno dentro de Apache Airflow también tenemos variables podemos administrar las conexiones a diferentes servicios estos servicios ya están hechos y ya tiene Apache Airflow pues su interfaz para comunicarse de manera correcta pero nosotros nuevamente vamos a utilizar algo que se llama Python Operator eso lo vamos a ver en el próximo segmento del módulo porque este ya duró aproximadamente no sé creo que ya va cerca de 40 minutos entonces hasta aquí me gustaría que echaran a andar su ambiente de Apache Airflow cuando lleguen este punto prácticamente cuando tengan todo esto pues ya estaremos listos para pasar al siguiente vídeo y bueno quiero dejar este módulo bueno al menos este vídeo del módulo hasta aquí y cualquier duda nuevamente pues háganmelo saber vía Discord y estamos para ayudarles entonces muchas gracias y nos vemos hasta la próxima hola que tal a todos bienvenidos nuevamente y bueno ahora lo que quiero realizar es ok una vez que ya tenemos nuestro ambiente de Docker arriba en este caso vamos a revisarlo nuevamente que es lo que queremos hacer realmente queremos hacer DAX en este caso aplicaciones o rutinas lo pueden llamar de cualquier forma las cuales ejecuten nuestro código de Python entonces pues vamos a empezar armando una ¿no? vamos a empezar acá entonces dentro de nuestra carpeta de DAX vamos a crear un nuevo archivo este archivo vamos a como buena práctica vamos a nombrarlo como DAG para saber que esta parte es un DAG y vamos a ponerle DAG test punto PY ok entonces en esta parte prácticamente ¿qué es lo que quiero hacer? quiero utilizar el operador de Python entonces vamos a escribir Airflow en este segundo déjenme le pongo mute a mi whatsapp ok entonces ok tenemos perdón ok entonces vamos a empezar este DAG entonces from Airflow vamos a importar DAG después eh from Airflow punto operators punto python eh guión bajo operator import con mayúsculas python operator y después eh nada bueno from datetime vamos a importar datetime time y time delta solamente para copiar y pegar lo que teníamos en nuestros argumentos por default ok eh ok entonces estos son los argumentos por default que teníamos después de esto vamos a manejar algo que se llama un manejador de contexto cuando utilizamos WIT este WIT se llama manejador de contexto entonces es cuando utilicemos este DAG que se va a llamar eh este es python ustedes le pueden llamar como sea da igual el default args va a ser igual a default args el schedule interval va a ser igual a vamos a poner lo que se ejecute cada minuto entonces voy a copiar un horario cron y y después eh esto es algo muy importante vamos a poner esta que se llama este es un parámetro que es max active runs runs igual a uno esto quiere decir que solamente se puede ejecutar un DAG a la vez y aquí le vamos a poner asDAG y punto entonces este es nuestro manejador de contexto y con este manejador de contexto vamos a ponerte uno nuestro TAG uno va a ser igual a python operator python operator el nuestra tarea se va a llamar eh ejemplo después le vamos a pasar el archivo en este caso el archivo se llama eh bueno lo mandamos a llamar con algo que se llama python callable es decir que archivo vamos a mandar a llamar y vamos a poner test punto py griega ¿no? o test nada más y después cómo se va a ejecutar esto t1 sin embargo aquí nos falta esta parte aquí que se llama test entonces vamos a llegar a algo entonces es from eh from trading guión bajo bot import test ok entonces nosotros le estamos diciendo eh importa todo esto créate un DAG que se llame test python y ejecute esta tarea vas a mandar a llamar esta función que se llama test sin embargo no tenemos la función que se llama test que es lo que vamos a hacer dentro de nuestra carpeta de DAX vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar en este caso eh trading guión bajo bueno aquí la me equivoqué le puse un archivo no new folder que se llame trading bot ok dentro de trading bot vamos a crear un archivo que se llame example y aquí me equivoqué nuevamente vamos a renombrarlo example bueno no de hecho ya me equivoqué vamos a crear un nuevo archivo que se llame example.py entonces vamos a borrar este le vamos a decir que sí y ok seguimos en línea entonces eh para que esto sea un módulo dentro de python tenemos que agregar siempre un archivo el cual se va a llamar guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo punto y cuando nosotros encontramos un archivo init quiere decir que esta carpeta debe de ser reconocida como un módulo ok entonces eh dentro de nuestro dash aquí nos falta poner punto examples import test entonces ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí dentro de estas eh digamos dentro de este archivo que se llame examples vamos a importar la función test entonces vamos a escribir la función test lo primero que quiero hacer va a ser importar os os es una función del sistema operativo que ahorita me está dando lata ok luego vamos a importar sis después eh vamos a hacer algo muy interesante vamos a escribir esta parte de aquí y vamos a escribir el base directory después del base directory vamos a insertarlo al pat eh bueno esta es una parte un poquito compleja de python entonces que es lo que estamos haciendo aquí como nosotros tenemos eh un archivo el cual está dentro de esta carpeta que se llama trading bot lo que queremos hacer es agregar al pat esta carpeta de aquí la que se llama trading bot entonces vamos a imprimir este archivo por ejemplo print eh a ver este es el base dir guión guión coma base dir entonces lo que queremos agregar es el base dir porque porque curiosamente cuando tu ejecutas apache airflow apache airflow como funciona a través de paralelismo prácticamente eh tiene su ruta inicial su ruta inicial está basada en la carpeta que veíamos en la ruta más bien que veíamos aquí más bien no aquí no era esta de acá este es el root directory entonces lo que queremos hacer es simplemente agregar ese root directory o sea la carpeta de dax que la muestre en nuestro pad el pad recordemos en python es donde python va a extraer los módulos para hacer su trabajo habiendo dicho esto ya nosotros podemos definir una función y la vamos a llamar test entonces esta función test no recibe ningún parámetro y nada más le vamos a poner print entre comillas esta es la prueba de que funciona airflow lo vamos a grabar lo vamos a grabar lo vamos a grabar ahora bien ya que tenemos todo esto hecho vamos a regresar aquí a apache airflow vamos a reiniciar 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 seguramente no está jalando nuestros comandos entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle control c ok ok aquí ya tenemos un error import error canon import name python operator aquí nos está diciendo que tenemos un error ah ya es que este no se llama python operator se llama con mayúsculas y es python operator control s ok y como ven ya aparece que el error ok dice no module troiding bot examples la carpeta que creamos se llama example ok entonces vamos a borrar esto example nuevamente debe de volver a jalar no jala ok si no jala le damos control c y nuevamente le damos docker compose executor up y pum 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 está inicializando el sistema bada bim bada bam ok como se dan cuenta aquí ya leyó el archivo por lo tanto ya agregó nuestra ruta entonces si se dan cuenta el basedir es esta carpeta y nosotros nada más le agregamos esta carpeta a el registro de python para que todo lo que esté dentro de esta carpeta sea reconocido como un módulo entonces como va a funcionar nosotros vamos a separar en carpetas vamos a crearlas de una vez vamos a crear una carpeta que se llame settings ah no me equivoqué tengo que crear un folder que se llame settings settings vamos a crear otro folder que se llame API y vamos a crear otro folder que se llame strategies ok entonces para cada uno de estos folders pues vamos a crear un documento que se llame guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo punto py ¿para qué? para que sea reconocido como módulo nuevamente dentro de settings new file guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo py punto py y para strategies lo mismo guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo punto py punto py ok entonces de esta forma pues ya vamos a tener cómo poder referenciar todos nuestros scripts de python ¿ok? y bueno, ahora bien que ya tenemos este dash test, vamos a ver como se ve en la consola, ahora actualizamos, badabin badabam, ya aparece esta parte de aquí entonces, vamos a activarlo y vamos a ver que sucede le vamos a dar refresh y como ven se está ejecutando, y aquí curiosamente recuerdan cuando le dábamos active a este, y como se activaban aquí dos corriendo y luego se tenía cinco etc, etc, etc esto porque sucede sucede porque cuando nosotros estábamos en esta parte de aquí por ejemplo en el dash que se llama tuto, aquí no tenemos restringido el máximo de dash que se corren, y sin embargo en esta parte de aquí el max active roms es igual a uno, entonces por eso aquí vamos a tener ejecutado cinco al mismo tiempo, y en este caso nada más una por iteración y para obviamente manejar un trading bot vamos a siempre tener una función por iteración entonces vamos a ver esta que está en success entonces aquí ya tenemos los dash que se ejecutaron vamos a entrar al task entonces vemos que este es el código que se ejecutó y vamos a ir a logs entonces como ven aquí está esta es la prueba de que Airflow funciona entonces de esta forma es como vamos a mandar a llamar todo nuestro algoritmo entonces prácticamente lo que vamos a tener que hacer aquí es vamos a crear un dash el cual mande a llamar una función esa función va a ser nuestra estrategia por ejemplo vamos a tener la estrategia de compra a los cinco minutos según bandas de bollinger entonces esta estrategia va a vivir dentro de nuestro trading bot como bandas de bollinger y va a esta estrategia posiblemente referencia al API de Bybit posiblemente utiliza archivos de settings etc. entonces ahorita lo que estamos haciendo es estamos preparando nuestro directorio para crear nuestro trading bot entonces espero que hasta aquí haya sido bastante claro esta es la forma en la que vamos a empezar a manejar la ejecución de nuestras estrategias de trading y quiero pasar ahora un poco a la parte de APIs entonces las APIs como tal son una tecnología son si una tecnología un estándar el cual nos permite comunicar datos de un software o de una plataforma a otra plataforma en este caso va a ser desde nuestra aplicación en Apache Airflow a exchanges de criptomonedas tal es el caso de Bybit o también puede ser Binance Bitso el que sea mientras ellos tengan una API y nosotros la podamos utilizar de esa forma vamos a pues comunicarnos con esos sistemas por lo tanto son de vital importancia para pues nuestra estrategia de trading y por lo mismo debemos de saber cómo utilizarlas entonces voy a agregar un video de hecho en la plataforma de PyPro hay un curso sobre APIs donde se explica bastante la teoría y creo que una vez que se echen esos 5 o 6 videos que están van a poder entender cómo es que funciona una API a nivel conceptual entonces vamos a implementar en el próximo video yo creo cómo manejar las órdenes pero bueno primero vamos a ir integrando de a poquito a poquito el código el código que hemos hecho antes en los módulos anteriores vamos a empezar a manipularlo para meterlo dentro de un DAG de tal forma que solamente nos quede la parte de ok Guillermo tú ya sabes cuándo compras y vendes de acuerdo a la estrategia de bandas de Bollinger ahora cómo comunico eso al exchange es lo que vamos a estar viendo entonces nuevamente si existe alguna duda espero todo haya quedado muy claro pues a través de Discord me pueden hacer llegar las preguntas y nada más para recapitular lo que hemos visto en este video generamos varias carpetas dentro de nuestro archivo dentro de nuestra carpeta principal que es DAX estamos utilizando algo que se llama el Python Operator para poder ejecutar archivos o funciones de Python como tal estas funciones las tenemos en otras carpetas en este caso es el archivo example agregamos esta parte de aquí para poder referenciar los demás archivos o módulos un módulo lo vamos a hacer a través del archivo init dentro de nuestras carpetas y prácticamente eso es lo que hemos visto voy a dejar el video hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa y nuevamente cualquier duda a través de Discord entonces espero que hasta aquí esté bastante claro y como ven aquí sigue corriendo mi Apache Air Flow entonces bueno paro el video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo